otro gobierno anti Putin acaba de caer se les acabó su gobierno ahora en América Latina el gobierno de Jean Matei el italiano guatemalteco que llevaba una muy mala administración en este país centroamericano uno por cierto de los más poblados de la región centroamericana pues literalmente acaba de entregar el poder a su más acérrimo enemigo político Arevalo Arevalo da la gran sorpresa tanto en primera vuelta como en segunda vuelta y en la votación final de las elecciones presidenciales Bernardo Arevalo el principal opositor que además como bien lo dice el título de la BBC es hijo del expresidente un hijo de un expresidente el expresidente Arevalo también famoso gobernará el país con el giro más progresista desde el entorno a la democracia desde hace casi 40 años y con Jean Matei con Jean Matei se acaban con este italiano guatemalteco 20 años de derecha de pésimos gobiernos corruptos serviles a Estados Unidos serviles a la agenda pues más belicista del continente Bernardo Arevalo por el contrario era un aspirante de centro izquierda que rompió con la tendencia conservadora de los últimos gobiernos y se presentó como candidato anticorrupción dice la BBC y ganó este domingo 20 de agosto holgadamente los comicios con el 58 por ciento de los votos su rival la ex primera dama Sandra Torres se quedó a las puertas de la presidencia por tercera vez consecutiva con el 37 por ciento como candidata de la UNE una formación creada como socialdemócrata pero que giro a un notable conservadurismo que representaba el continuismo del gobierno decimos el gobierno anti Putin que cae y muchos me dirán pero qué tiene que ver Putin en las elecciones de Guatemala bueno que junto con el actual presidente de Chile Gabriel Boric el de Guatemala Jan Matei era extremadamente pro Ucrania era extremadamente pro eh pro Estados Unidos y básicamente tenía giros como esto el periodista Ben Ben Norton dice lo siguiente y esto lo cita en febrero del dos mil veintitrés el corrupto presidente derechista de Guatemala Alejandro Jan Matei doble nacionalidad italiana ya se los había comentado es uno de los únicos líderes en América Latina que respalda la guerra de poder de la OTAN contra Rusia se reunió con Zelensky en Ucrania y ahí lo tienen ustedes es de hecho uno de los primeros líderes latinoamericanos en ir a Ucrania y mantuvo un fuerte discurso pro Ucrania en América Latina como muy pocos a esto se debió también que Zelensky le dedicara un correo también allá por el veintinueve de junio del dos mil veintitrés diciendo conversación telefónica con el presidente de Guatemala Alejandro Jan Matei gracias por la declaración iniciada en apoyo de Ucrania en la asamblea general de la organización de los estados americanos y por el liderazgo regional en el grupo central sobre la creación de un tribunal especial porque además efectivamente Jan Matei eh hablaba de crear un tribunal especial para juzgar a Rusia imagínense los patos tirándole a las escopetas esfuerzos coordinados decía Zelensky ante futuros eventos internacionales se discutió la fórmula de implementación de paz los posibles formatos de la cumbre Ucrania América Latina y la cooperación en seguridad en particular el apoyo a Ucrania con especialistas y equipos de papel de de para el desminado especializados sea una llamada con el presidente de Guatemala Alejandro Jan Matei tiene como resultado la consolidación de las relaciones entre Guatemala y Ucrania y si no me creen que que Jan Matei apoyaba toda la agenda bélica de Estados Unidos miren este este otro anuncio es la presidenta de Taiwán en una de las visitas también de Alejandro Jan Matei en donde le dice bienvenido presidente Jan Matei a Taiwán porque bueno Guatemala tiene su historia de servilismo ante Estados Unidos y ha legitimado todos todos los gobiernos eh pues prácticamente belicistas de la región ahora va con Tseguín y Tseguín también le decía que había tenido el placer de haberle dado la bienvenida al presidente Jan Matei a pesar de que esto obviamente hizo renegar a China y no conforme con ello Jan Matei también hacía este tipo de guiños a Taiwán ha sido un gran privilegio presentarme en el yuan legislativo en donde ratifique la firme postura de Guatemala con la exigencia del respeto de la integridad territorial y la soberanía de la república china de Taiwán porque debe ser libre lo pone así tal cual soberana e independiente y ahí está Jan Matei esto fue el veinticinco de abril del año dos mil veintitrés pero lo peor no es esto lo peor es también la candidata con la que Jan Matei pretendía ratificar su presidencia estamos hablando de la derechista Sandra Julieta Torres Casanova Sandra Julieta Torres Casanova hija de Enrique Torres y ustedes dirán pero quién es este Enrique Torres bueno tiene una larga larga historia en la política interna de Guatemala que ya que ya iremos platicando y Jan Matei no soltaba el tema de Ucrania no es casual que le pusiéramos a este programa otro gobierno antiputin cae porque todo el legado de Jan Matei se acaba de ir por la borda con una derrota desastrosa 58% para Arevalo y el grupo de Jan Matei queda borrado de la historia electoral esto lo escribía Alejandro Jan Matei el veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés muy orgulloso de estar frente a Zelensky a un año de la invasión injustificada de Rusia a Ucrania recordamos la importancia de la paz y la solidaridad internacional nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por este conflicto y esperamos que se pueda encontrar una solución pacífica y duradera esto decía Alejandro Jan Matei bueno ese es el posicionamiento general de este gobierno de derechas de Guatemala que hizo lo que quiso con el pueblo guatemalteco y por eso el pueblo guatemalteco se la regresó para hablar de las causas de la derrota de Jan Matei yo le quiero agradecer a mi querido amigo el doctor Isaac de Paz y a mi querido amigo Hugo Godoy con quienes nos vimos recientemente analizando justamente otro tema en en América Latina el otro tema era de Argentina ahora nos encontramos para hablar de las causas las razones de la derrota de Jan Matei buenas noches queridos amigos Isaac Hugo gracias por aceptar la invitación a quemarropa doctor muy buena noche a los dos muy 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 buenas noches Jesús por invitarme y bueno es que este es un tema muy muy relevante es el tema del momento muy importante para no sólo para Guatemala me atrevería decir que para Centroamérica para México y bueno y tú lo mencionas no también para algunos otros equilibrios globales y pues aquí listo buenas noches Hugo buenas noches que bueno buenas noches doctores doctores estoy con la garganta un poquito cansado debido a que ha sido un día extenuante y cansado como sabemos hay elecciones hubo elecciones en Guatemala segunda vuelta ya definitorias ya un poco más centradas sabíamos que iba a ganar el movimiento semilla esto lo venimos hablando desde hace un tiempo atrás y el caso de Ecuador por primera vez tuve un traspié en nuestras encuestas en nuestros nuestros sondeos con un candidato outsider que son como siempre pasa ojo ya Matei perdón en 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 Guatemala también hay un outsider un nuevo en la en el juego que 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 llega a ganar la presidencia de eso vamos a hablar saludos a toda América saludos a todos nuestros compatriotas y amado pueblo guatemalteco de que tienen un país maravillosamente hermoso así como también lo es México y todo Centroamérica Isaac cuáles crees tú que son las principales causas de la aplastante derrota de Alejandro Jan Matei y por otro lado de la holgada victoria de Bernardo Arevalo de León bueno bueno mira Jesús yo creo que definitivamente los últimos pues 20 años y con mayor recrudecimiento de los últimos 10 Guatemala ha estado envuelta en una serie de problemas relacionados con la corrupción que ha como dinamitado al interior una lucha entre los los tres poderes principalmente el presidente de los poderes ejecutivos con la fiscalía con el legislativo y también con la corte de constitucionalidad eh y eh Bernardo Arevalo como un un académico es es antropólogo sociólogo doctor en en antropología pues surge como un perfil eh yo creo que más que izquierda de centro desde mi punto de vista que puede equilibrar esas eh esas fuerzas también la sociedad guatemalteca ya está muy cansada de tantos problemas sobre todo de seguridad yo creo que los tres problemas que que la gente espera con mucha ilusión resolver es la seguridad eh la corrupción y el los problemas ambientales desde mi muy muy particular eh eh opinión y bueno también porque conozco algunos algunos colegas porque ya ves que soy profesor de la universidad eh tricentenario de San Carlos y creo que esos son los tres aspectos cruciales pero fíjate Jesús que antes de de hablar de la bueno no no solo de las cosas sino de un poco el contexto que a mí me parece muy complicado para eh el nuevo presidente para su fórmula es que lo que tú mencionaste de entrada ¿no? que Estados Unidos siempre ha estado ahí metiendo la mano y creo que en pues en todo el siglo veinte le ha afectado mucho a Guatemala este este golpe de estado de de mil novecientos cincuenta y cuatro contra el el militar noble como se le conocía a a Jacobo Arbenz y y creo que es una una nueva luz una esperanza eh Arevalo que tiene un plan eh no tan ambicioso como en aquel momento pero sí yo creo que sí deberíamos de advertir esos riesgos inminentes la la propia gente de 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 Guatemala lo lo manifiesta ¿no? que no va a ser fácil por que las compañías el poder corporativo el poder militar y el poder de Estados Unidos está muy metido en en las elecciones de hecho bueno en las en mi siguiente intervención diré lo difícil que le ha eh institucional y legalmente lo difícil que ha sido para el movimiento semilla que representa Arevalo llegar a hasta este momento ¿no? porque estuvo bajo una guerra judicial bajo un acoso judicial pero bueno hasta aquí dejo mi primera intervención también para pelotear con con Hugo y bueno no no monopolizar aquí la voz gracias gracias mi querido Isaac gracias Hugo ¿cuáles a tu juicio son además de lo que menciona Isaac las principales causas de la derrota estrepitosa de Jean Matei? porque bueno aunque teníamos en el tintero con su considerado una posible derrota yo no creí que fuera a ser tan holgada de hecho pensé que iban a ofrecer más resistencia. No bueno porque eh la contrincante de UNE realmente pertenecía o o sería parte de del status quo ¿no? de de la partidocracia que se ha vivido en Guatemala desde siempre hay que tomar en cuenta que Guatemala teniendo esa frontera con México al vecino del norte tiene un buen ejemplo en una alternativa distinta de salirse de los parámetros de la partidocracia de los partidos de siempre teníamos a esta señora que es la esposa de un expresidente y que en cierta forma el día de ayer la noche de ayer este hizo una declaración llamando a que si no ganaban ellos si no ganaba UNE eh podía haber un fraude electoral lo cual realmente a los guatemaltecos eh les hizo pensar que eh querían el poder a cómodo lugar y volviendo al tema ¿no? creo que en México no no creo que se daría esta alternativa de movimiento semilla de estos dos académicos si no tuviéramos el ejemplo del presidente de México y la 4T creo yo que es ese paraguas ese cobijo de 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 ejemplo y de resultados es lo que los guatemaltecos y guatemaltecas quieren eh de una manera muy parecida me da la impresión de que también eh el tema de la violencia el tema de la de la discriminación de la falta de oportunidades para las y los guatemaltecos también es es este voto ha sido muy parecido profe y creo yo que bien dice el doctor Isaac también eh tenemos que proteger de cierta manera o estar pendientes de lo que ocurra con este gobierno porque a mi parecer yo lo comparo hago una analogía al ser un movimiento joven un movimiento que recién aparece con un candidato que eh también tiene poco espacio en la política de 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 Guatemala una persona que se crió que nació en el Uruguay que que se crió también en otros países de de América del Sur por el exilio de su padre eh de cierta manera podría tener una conjunción humanista un poco más amplia más latinoamericanista con la el apoyo de México con la CELAC que existe en este momento con lo que pasa también en en Honduras ¿no? el vecino de más del sur que tiene también en Xiomara eh en la presidenta de de Honduras también un ejemplo también de querer salir de manera democrática de esos poderes que bien dice el profe Isaac en el sentido de que hay un poder constituido de la plutocracia militares este policía eh bandas criminales narcotráfico la embajada de Estados Unidos medio de comunicación que realmente han sido eh contrarios hacia el movimiento semilla que le van a hacer la vida muy difícil tal como se lo hicieron al presidente Castillo en el Perú esa era mi analogía con un gobernante de la del continente y que ciertamente tendría que tener ese ejemplo tomar en cuenta ese ejemplo para ser proactivo y ser eh rápidamente eficaz en tomar decisiones políticas y también administrativas recordemos también que de todas maneras el congreso de Guatemala no un tercio le va a pertenecer al movimiento semilla ha crecido mucho tiene tiene más apoyo que Castillo en el congreso eso sí diferente del Perú con el caso de 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 Guatemala lo que le podría brindar un poco de espacio para hacer eh negociación de gobernabilidad esperemos que pueda ser positivo encontramos un Estados Unidos también debilitado por la crisis interna entonces se dan muchas condiciones para que Guatemala por fin por fin por fin sea el paraíso que las y los guatemaltecos merecen vivir sí definitivamente no la tiene nada fácil este es el tweet en donde oficialmente ya una vez habiéndole reconocido la victoria es el tweet de Bernardo Arrevalo de León que dice a todo mundo pues gracias me recuerda mucho no sé ojalá que la comparación no tenga nada que ver pero me recuerda mucho las esperanzas que se fraguaron también allá en Perú con un Perú que solamente lo más cercano el progresismo que había tenido era Ollanta Humala y también salió pésimo gobernante y me recuerda mucho me vino a la mente mucho la la idea de Castillo yo tengo mis hipótesis Isaac no sé tú cómo lo ves como profe justamente de esta prestigiosa universidad allá en Guatemala sobre todo en los posgrados que es que también la derecha la derecha en América Latina en general sigue haciendo política para tontos para bobos para gente como nos han tenido históricamente también incluso acá en México o sea mira que presentarse con esta señora con Sandra Torres que es esposa o bueno fue primera dama con Álvaro Colón este señor que fue presidente de Guatemala entre 2008 y 2012 y que bueno básicamente no le fue digamos muy bien que digamos porque lo asociaban también a la corrupción o sea como parte de esta parte de esta generación de políticos de derecha guatemaltecos que crearon las condiciones o las consolidaron para la desigualdad en el país un país bastante sufrido un país bastante desigual a pesar de los recursos que tiene y me parece que es el más poblado en Centroamérica entonces ponen a esta señora a Sandra Torres que ya había perdido en 2015 y en 2019 la vuelven a poner ahora y asociada a la imagen pues del poder porque viene finalmente del poder además que ya estuvo también participando muy activamente en en cargos públicos dices tú política para bobos y resultados como este no y ya no digamos de esta otra señora espantosa de sur y ríos que incluso también participó ustedes recordarán sur y ríos participó en las en las primarias y afortunadamente quedó en sexto lugar a pesar de que prometía que iba a hacer una contendiente fuerte fue la que se puso grosera con el presidente lópez obrador y esta señora pues también tiene una larga experiencia en la política diputada en el congreso de guatemala por cuatro legislaturas consecutivas pero lo más importante y por eso la destaco a ella no es su carrera como legisladora sino que es hija y de eso tú sabes mucho querido isaac es hija del genocida jose efraín ríos mont este señor que fue dictador de guatemala entre 1982 y 1983 después de dar un golpe de estado toda una toda una ficha y que lo juzgaran en 2013 en guatemala al y que además lo encontrarán culpable y lo condenaran a 80 años por genocidio y crímenes contra la humanidad que fue de las de las de los hechos icónicos aquí en la en la región entonces cuando la derecha se presenta a gobernar con estas cartas pues me parece que también la gente ya se hartó y en la época del internet este es ríos mont el genocida condenado en 2013 80 años de prisión la gente dice dice lópez obrador bueno decimos en los procesos electorales el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y la derecha no sabe más que seguir poniendo los mismos los mismos los mismos a los que les da una peinadita les lava la cara y otra vez los vuelve a aventar no tienen propuestas diferentes pero se autodenominan como los que saben gobernar isaac pues yo creo que también es un avance de la yo pues no 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 quiero llegar tan lejos pero sí no hay que perder vista que guatemala y la sociedad también es muy cercana a la sociedad mexicana yo que he estado ahí que he comido ahí que platicaba con gente la cultura es muy muy similar la comida el modo de hablar y creo que hay una influencia sana digamos de este de esta visión transformadora de méxico en guatemala como como nota pie puedo decir que el gobierno del presidente lópez obrador está teniendo una incidencia directa no con el programa este de sembrando vida y de jóvenes construyendo el futuro entonces no sé si ese viento de cambio también está o ha influido un poco en esta esperanza que tiene el pueblo guatemalteco pero si es verdad existe el riesgo existe el riesgo existe el riesgo de que sea una una llamarada también de petate lo que llama la atención de Arevalo es que tiene prácticamente 10 años de haber vuelto del exilio o sea en 10 años construir una carrera diplomática y luego política y luego ya para la presidencia enfrentando y sorteando los entresijos de el acoso judicial del que fue objeto creo que le ha salido muy bien pero por supuesto no esperemos cambios radicales ni giros copernicanos porque conociendo el sistema nuestros sistemas constitucionales no permiten esos esos cambios tan pronto no tenemos guatemala no tiene una constitución tan lamentable como la la que tiene perú por ejemplo que permite cada cinco minutos correr al presidente pero yo creo que sí va a ser importante este esa reintegración de las fuerzas políticas porque como dijo hubo tiene semilla el más o menos el 30 por ciento del congreso entonces eso sí es un factor de apoyo importante pero el poder corporativo y militar en centroamérica en guatemala en honduras el salvador es muy fuerte es fue es mucho más fuerte que pues yo creo que en el resto del continente me atrevería a decir no sé si en colombia pero que ahorita hubo a ver si nos puede dar una un norte pero el poder corporativo y militar y policial es fortísimo tienen tienen la mano metida en todos los tipos de negocios el poder corporativo policial militar y mi y te das cuenta cuando cuando estás en esas calles te das cuenta de cómo funciona más o menos y pues es es evidente que la derecha se nutre de esos apoyos del poder corporativo y militar y pues aquí básicamente yo creo que el perfil centrista de arrebalo pues le llegó al electorado un electorado ya cansado de tantas derrotas y mirando un poco quizás no sé si el ejemplo de méxico te digo sea prudente pero pues compartimos con ellos 950 kilómetros de frontera o sea no es poca cosa la el trato comercial vecinal y además de otras razones de seguridad incluso hasta geopolítica que tenemos que tener una buena relación y tenemos que mirar y ellos también tienen que voltear a vernos a méxico no entonces me parece de lo más relevante este triunfo pero si va a ser un contexto difícil no sé qué opinión hubo sí definitivamente y sabes isaac por aquí alguien nos recordaba y tiene toda la razón a propósito de arrebalo y de lo que decías toda la toda la toda la presión que se sirvió sobre él todo el acoso del aparato fáctico de poder en guatemala nos estaban recordando por aquí y yendo a la prensa de la época es cierto se va a enfrentar también a este tipo de cosas arevalo en 2013 mayo del 2013 se anuncia que el tribunal constitucional de guatemala decide anular la sentencia de juicio que había condenado el ex dictador efraín ríos mont a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad y en ella magistrados llegan a la decisión dividida de tres votos a favor para ríos mont y dos en contra para cancelar esa condena que fue también histórico entonces algo como lo que sucede en américa latina en general cuando las izquierdas o los centros o los centro izquierdas conquistan el poder ejecutivo vía elecciones el poder judicial se encarga de revertir y el poder judicial bastante influido por la derecha entonces traigo a colación el tema de la del anulamiento de la condena contra el dictador ríos mont porque eso pues eso también a eso también se va a enfrentar hugo ese poder fáctico que está ahí encaramado en el poder judicial como pasa también en méxico no y lo y lo vimos en ecuador recientemente y recordar que ríos mont nunca se arrepintió de todos sus crímenes de genocidio la cantidad de fosas comunes de desaparecidos en guatemala es un es una herida obviamente propia del cuerpo de las y los guatemaltecos y de toda américa yo creo que la dictadura en guatemala esa guerra civil fue de lo peor fue fue algo atroz que todavía no ve luz de justicia yo creo que ese también es otro trabajo que tendría un gobierno humanista un gobierno de izquierda socialista en guatemala por primera vez hacer ese recuento de daños de heridos de lo que hizo en su momento un ejército controlado como bien dice el profe sobre el tema de la silla y también del departamento de estado de eeuu por ello creo que es un momento distinto e importante ciertamente el presidente de méxico se va lo cual también esperamos que su relevo que la que la corcholata que quede de turno pueda tener una visión integracionista de la región ver hacia el sur más que hacia el norte o ver a los dos lados de igual manera tanto con los dos ojos porque esa ribera maya de la cual estamos hablando todos tres es muy parecidas es ese mismo territorio hay una mismo hay un mismo pasado mismo vínculo de historia maya y de pueblos antiguos y no hemos sabido no hemos podido disfrutar de aquello porque sería un turismo maravilloso poder entender de frontera a frontera como fue toda esa gran cultura que vivió en ese territorio y también la paz que debería vivir en este país pero creo creo que son tiempos muy interesantes son tiempos muy novedosos y buenos yo he escuchado a este binomio que también yo le tengo mucha fe aunque ustedes no lo crean a la vicepresidente a la presidencial edel aunque no me la sepa de memoria el nombre de ella porque karim herrera no no sale muchos medios la he seguido mucho a ella que también es académica proviene de un hogar humilde de una madre que trabajó de lo que pudo para sacar a sus hijas hijas adelante y que era una campesina de origen como decimos este indígena nativo como se pueda llamar entonces en todas esas condiciones se mezclan en un binomio que es bastante bueno un binomio que ha trabajado en un colectivo en conjunto veo una sinergia bastante positiva que no veo en otros binomios en otros países por ejemplo el caso de ecuador metiendo lo que ha pasado acá con gonzález y araus son personajes con egos muy grandes que van por distintos lados y no vemos ese acompañamiento no vemos de el candidato y de la candidata una verdadera amistad un verdadero equipo un verdadero trabajo un verdadero deseo de colaboración colectivo eso eso es lo que veo en movimiento semilla que es un movimiento bastante pequeño y como dice el doctor isaac es asombroso que alguien que se haya dado un proceso de desarrollo de un movimiento político de esa manera en tan poco tiempo y que al principio era una escuela de educación política de desarrollo político para personas y que de repente se convierte en esto no en esta estructura orgánica de partido y todo eso tiene lógica todo eso primero por la academia primero por este por el organizativo lo orgánico y luego ya dando el salto a lo político en un momento en un espacio que se le brindó a este grupo político en un momento especial específico hubieron otras candidaturas también de la derecha que no no lograron cuajar no lograron tener por todos los inconvenientes políticos que están involucrados de la vieja guardia que estaban involucrados en casos de corrupción en guatemala es muy difícil encontrar grupos de poder que no tengan algún vicio algún vínculo con el lavado de activos o con el narcotráfico entonces eso es grave y eso es muy complicado tomando en cuenta también que recibe recepta la migración masiva de guatemalte hondureños de salvadoreños de nicaragüenses y también todo lo que está pasando por el daniel dariel de colombia de ecuador etcétera entonces si bien es cierto una crisis de migración en méxico que si esa crisis de migración la tuviera cualquier país europeo ya los los neonazis hubieran quemado absolutamente todo en europa pero en cambio méxico y guatemala en silencio piden ayuda y colaboración pero siguen recibiendo siguen dando de comer siguen de alguna manera aguantando todos los grupos criminales que también quieren aprovecharse de esa migración de esa oleada de migración brutal gigantesca de millones de personas aunque en mi persona en mi personal perspectiva méxico y guatemala deberían realmente recibir más compensaciones y más crédito por parte de la onu y otros organismos internacionales no entonces todo eso creo que este gobierno va a saber hacer cambios ahí para para terminar perdón yo he escuchado de este movimiento de este partido este binomio una opción de salida inmediata con una asamblea constituyente lo he escuchado como parte de su proceso de de captar votos gracias mi querido hugo isaac el presidente mexicano lópez obrador a quien mencionabas hace rato ya puso un tuit oficial desde su cuenta de ex o de x antes twitter y dice lo siguiente felicito al pueblo vecino y hermano de guatemala por el triunfo de bernardo arevalo como presidente de la república estoy seguro de que llegará nuevos tiempos de humanismo y justicia para todos y en particular para los herederos de la gran civilización mesoamericana recuerdo que un tuit similar del presidente lópez obrador que obviamente seguramente alguien se lo redactará o seguramente alguien cercano a él más o menos les dice que poner pero un 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 tuit parecido se lo escribió a boric gabriel boric cuando ganó la presidencia de chile y ha resultado ser todo un fiasco es decir sabemos que boric es de izquierda sólo porque él se autodenomina de izquierda aunque parece más piñera que nada qué caracteriza arevalo como centro izquierda o como izquierda para poder pensar que si vienen nuevos tiempos de humanismo y de justicia para guatemala bueno desde mi punto de vista su perfil pues es antropólogo y doctor en sociología de eso pues digo no no dice mucho verdad porque es algo como muy formalista y pues no eso no garantiza nada pero yo creo que sus propuestas su origen y sobre todo los ejes que plantean su plan de gobierno tienden a eso habla de hecho el movimiento se llama semilla porque pues pretende comenzar con una 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 nueva política que es que renove desde abajo desde el subsuelo digamos de la conciencia del pueblo guatemalteco y que vaya germinando incluso toda su campaña más o menos la artícula sobre el eje de la esa analogía semilla primavera el florecimiento de guatemala y por ese lado digo la narrativa fue convincente creo que de entrada tuvo una buena estrategia mercadológica políticamente hablando algo que no no es muy común en las izquierdas o en los centro izquierdas de de las campañas electorales latinoamericanas y eso ya fue algo como muy relevante y sobre todo el el combatir la corrupción conoce los mecanismos legales sabe cómo funciona arevalo sabe cómo funciona la las normas en guatemala de hecho enfrentó la posible prohibición que pretendía la fiscalía de guatemala imponer sobre su movimiento supuestamente porque recabaron en el 2018 cuando emergen como organización política para participar en las elecciones por unas firmas falsas y se la intentaron cuadrar y hasta hace un par de semanas querían o pretendían anular la el registro digamos electoral como le conocemos en méxico de la del del partido semilla y pues gracias a un amparo que promueve arevalo es que logran anular esos intentos de supresión de los derechos políticos electorales del movimiento semilla y a su vez de él y de de su candidata a la vicepresidencia entonces conoce digamos en poco en poco tiempo ha tenido como el virtud el la virtud más bien y el conocimiento para sortear estos problemas a los que se ha enfrentado luego creo que tiene buen conocimiento territorial saben dónde en qué departamentos guatemala tiene 22 departamentos tiene ocho regiones gubernamentales administrativamente hablando y sabe en cuáles existen qué tipo de problemas no problemas por ejemplo institucionales que tienen que ver con policías con fiscalías que no tienen infraestructura problemas ambientales que tiene bastantes guatemala sobre todo por proyectos extractivos y pues en torno a eso hay otros problemas también relevantes de tenencia de la tierra es decir de aquella reforma agraria que nunca pudo ser de jacobo árbens del 51 pues se ha tardado muchísimo en materializarse se quedó interrumpido todo ese proceso y también se tiene esa como esa esperanza de que pueda por fin regularizar muchas tierras y territorios de pueblos originarios pero como como tú lo lo dices existen esos riesgos creo que si no es posible comparar la visión como política de estos progres chilenos con con el equipo de de erevalo pero bueno ya 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 veremos por lo menos lo que ha mostrado es mucha mayor prudencia además es un hombre ya ya definido con más conocimiento pues está mal que lo diga pero bueno tiene cierta experiencia y trayectoria académica pero no es o sea no es un boric desde mi punto de vista porque tampoco es ese perfil como con mucha yo siempre desconfío de esos perfiles que que tienen una capacidad oradora muy así expresa o expresiva y luego a la hora de la hora en el escritorio pues resulta que no saben gobertar o no tienen un buen equipo o no sé entonces yo creo que si es una un perfil como centrado pero pues va a depender mucho de las hay hay mucho si si me preguntas hay mucho hay cierto temor en la población de que no lo dejen gobernar de que empiecen la derecha y el poder corporativo a orquestar acciones porque pues sabe el pueblo de guatemala de lo que es capaz la cia de lo que es capaz el ejército y tiene mucho poder entonces también hay cierta vamos a ver también creo que un un comienzo o una transición con un erevalo moderados a cierto punto y creo que está bien que lo que lo que sea así pero bueno eso es lo que lo que considero gracias querido Isaac pues mira estamos hablando de guatemala quitando a colombia a venezuela y a méxico hablando estrictamente desde belice y guatemala hasta panamá es el más poblado de los países centroamericanos 17 millones de habitantes es densamente poblado y tiene una de recursos impresionantes mar por los dos lados una riqueza cultural y una heterogeneidad incluso de grupos indígenas y bueno guatemala la ciudad capital es una ciudad gigantesca yo cuando estuve también por allá me he quedado impresionado digo es que entre ciudad de méxico guatemala este bogotá tienes allá centros urbanos muy muy grandes no tan grande como ciudad de méxico o como bogotá pero bastante grande en comparación al resto de ciudades como san jose san salvador o tegus y galpa muy muy grandes por ejemplo estamos hablando de que salvador tiene 6 millones de habitantes panamá 4 millones honduras es el país que le sigue con casi 10 millones de habitantes pero guatemala 17 millones de habitantes en un territorio bastante pequeño es digamos de considerar pues que se tienen que aplicar ahí como bien decía isaac políticas muy cargadas al humanismo y que como decía lópez obrador no recientemente en sus críticas que lo veíamos en el programa anterior sobre argentina tiene que agarrar temas ancla no quererse comer todo el mundo sino 3 4 temas estructurales de guatemala y decir por aquí va mi bandera por aquí va mi bandera estos temas son innegociables y hugo lo veíamos al principio del programa jan matey desde américa latina junto con gabriel borich fue el presidente que más impulsó un discurso por ucrania fue incluso a kiev allá se encontró con selensky se mantuvo haciendo cabildeo en la oea a favor de ucrania a favor de selensky selensky le correspondía pero también hemos visto a jan matey muy cercano a la unión europea bastante cercano a joseph borrell nada más para ver la calaña del personaje del que estamos hablando lo vimos también muy cercano al rey de marruecos a mohamed sexto y luego decías cuando jan matey va a tomar decisiones coherentes lo vimos también muy cercano al gobierno de israel guatemala es uno de los países que más apoyan digamos las incursiones de israel en palestina incluso con viajes directos de jan matey a jerusalén y a tel aviv entonces vemos a una guatemala que podría ser el espejo de la derecha latinoamericana pero gobernada por lo menos 20 años por gobiernos derechistas extremadamente subordinada la agenda de eeuu ucrania marruecos israel la unión europea esto será representativo de cómo se comportó mal gobernando guatemala bueno lo que denota es que la cancillería de guatemala es mandada desde el departamento de estado de eeuu cuando no existían gobiernos en nuestro país en nuestra región que estaban siguiendo esa misma agenda o apoyando directamente la agenda de taiwán la agenda de israel con el tema palestina la agenda de ucrania contra rusia etcétera etcétera la presión o la decisión de del departamento de estado de eeuu obligar a estos paisitos sin sin este paisitos en el sentido de que no tienen una soberanía política y democrática respecto a las relaciones internacionales y que se les obliga a o se los envía a hacer estos representantes para hacer la fotografía de que hay otros países que también están con esas dichas causas no vemos el caso de paraguay también que es uno de los pocos países en sudamérica el único que todavía reconoce a taiwán como una nación soberana e independiente de la china y así a algunas otras naciones todo con este objeto de no enemistar al patrón no para que por si acaso tengo mis millones de dólares en paraísos fiscales no los toquen o para que si se me ocurre en un momento determinado irme a miami a gastar a vivir bien mi fortuna y mis millones pues que se me permita ese privilegio ese esa condecoración se puede decir si es que en guatemala por ejemplo me quieren me quieren enviar preso porque ese es otro tema que el nuevo gobierno tendría que enfrentar van a tomar cartas en el asunto de la corrupción de yamate y otros gobiernos en el pasado van a fortalecer el sistema democrático y de derechos en el sentido de que para que haya derechos tiene que haber justicia y para justicia tiene que haber procesos justos de jueces fiscales correctos honestos y eso es algo que no existe tampoco en guatemala si no hubiésemos tenido como usted bien dijo profe con el ejemplo por ejemplo de de del del dictador no como se liberó por que unos jueces lo condenaban y otros jueces en cambio lo liberaban y no solamente el tantos militares que todavía tienen influencia y poder en guatemala que están impunes no y que no han sido tocados y también con con policía etcétera porque aquí en el pro en tu profe de rey hemos hablado del plan cóndor el plan infame le digo yo porque los cóndores son animales emblemáticos hermosos que no no merecen mezclarse con ese tipo de cosas pero en guatemala en el centroamérica en general hubo también un plan parecido una estructura organizada desde la cia con los ejércitos de esa región en donde en todos los países ocurrió lo mismo no desde el salvador desde desde panamá y costa rica todos los países estuvieron gobiernos impuestos desde washington que condicionaron la opinión pública hasta hace poco recién se está saliendo de ese sueño de esa pesadilla y estamos viendo elecciones interesantísimas en honduras en guatemala por fin en méxico la lucha costado sangre y muertos y llegar muy llegar al piso como está viviendo ecuador en este momento llegar hasta lo más profundo de la decadencia de las instituciones públicas como para que el pueblo diga esto no por aquí no es por el lado que dice washington no es hay que buscar una alternativa y creo yo que va a ser muy interesante también la celac con este presidente que me parece que tiene mucho potencial mucha capacidad ojalá ojalá en serio que no se dé el caso de celaya en guatemala si es una gran posibilidad de que en poco tiempo tengamos un cuartelazo una mañana en la que de repente vemos que al presidente lo sacan con 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 fusiles de su casa y para no matarlo porque ahora ya no los matan lo envían a la frontera de méxico o tal vez hacia el sur a honduras para 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 que lo refugie la familia celaya o qué sé yo entonces esa es una verdadera esa es una realidad por eso creo yo que ellos tienen muy clara la película y que yo sé que es el botón del reseteo no debe ser muy utilizado pero prácticamente casi todos nuestros países necesitan un botón de resete de una constituyente porque definitivamente seguir viviendo el proceso político y estructural que vive chile por ejemplo no en donde han querido por todos los medios de boicotear una nueva constitución en perú también sigue la constitución del de los gobiernos fujimoristas y anteriores y miren o sea simplemente no hay un proceso no hay una estructura que permita que hayan cambios de beneficio rápido para el pueblo y la soberanía de los países no como bien decía el profesor paz de paz eso es lo que tal vez necesita guatemala pero obviamente tiene el reloj en contra este presidente y antes de que le hagan el cuartelazo por parte de lo que le pasó a celaya no tratar de negociar de castillo de que todo de que el amor y la paz reine en los corazones del congreso y de los militares y nunca llegó y que en el caso de boric que por obra y gracia no metamos religiones pero que por obra y gracia se dé un milagro de que el pueblo solito decida una constitución y todo lo demás esas cosas no se dan tiene que haber decisión política y esa decisión política la tiene que tomar el presidente en este momento oye bueno sí definitivamente da como dato como dato curioso nada más hablando de paisitos tiene la misma población de ecuador casi la misma población de chile que tiene 19 millones de habitantes ecuador y guatemala tienen como 17.8 millones de les comento así que desde hace 6 años tienen la casi la misma población si no le sumáramos también los migrantes les les comento que desde hace 6 años en el 2020 moreno tenía que hacer el 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 tema del 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 censo se robaron la plata no hicieron nada lazo hasta mi casa vino gente a hacer sondeo y tampoco tampoco hubieron datos se robaron la plata no sabemos cuántos ecuatorianos somos les comento pero los datos oficiales dicen que son 17.8 esa es la del 2010 el último censo que hizo correr bueno yo estoy revisando datos y dicen que son del 2021 invento de lenny moreno pero bueno sí mi querido isaac vimos después de que un gobierno servilista centroamericano en este caso de honduras juan orlando hernández en cuanto terminó la presidencia después de 10 terribles años de gobierno que tenían un hermano narco en eeuu detenido pudimos la manera tan humillante en la que se lo llevaron desde tegusigalpa hasta una corte en nueva york y de jean matey se dice tú que eres jurista tú que eres especialista en derecho y también que te conoces el sistema interamericano de derechos humanos y que conoces la realidad de guatemala porque eres profe de una universidad también en guatemala te pregunto hay elementos por medio de los cuales eeuu pudiera agarrar o pedir en extradición a jean matey una vez que se le acabe el fuero presidencial y que lo veamos corriendo la misma suerte de juan orlando hernández bueno hasta este momento sólo son digamos algunos señalamientos indirectos no de corrupción pero no hay un caso claro de narcopolítica como si lo había en el caso de los hermanos hernández de honduras eso es lo que grosso modo te puedo decir no de yo creo que yo creo que si tiene miedo ya matey porque claro es muy ha sido muy descarada su campaña de la mebotas prácticamente de todo lo que fuera significar un acercamiento y yo creo que él ya vení veía venir este escenario de no sólo de que iba a dejar el poder sino de que su grupo político iba a hacer echaros del poder por eso con ciertas preocupación en guatemala se habla de que puede haber un golpe de estado ahí sí me incluso me gustaría devolverte la pelota no sé tú qué qué opines si en este momento eeuu realmente podría apoyar un golpe de estado en la región creo que desde mi punto de vista digo yo no sé mucho de cómo es en este momento la la coyuntura geopolítica para centroamérica pero creo que ya hemos pasado esas esas etapas y ahora son de otra manera como los golpes de estado ya no estamos digamos en el 2007 no con con juan ronel celaya ha pasado como una etapa muy distinta estados unidos está en otro como en otros problemas geopolíticos pero desde mi punto de vista creo que el mayor problema que va a enfrentar a revalo va a ser como esa capacidad organizativa porque en el discurso se puede tener un muy buen plan pero si luego no se ancla a ciertos principios a cierta política y sobre todo si no tiene una política de comunicación directa con la población se lo van a comer los medios porque son muy poderosos todavía los medios corporativos en en guatemala tiene mucha presencia por cierto televisa y tv azteca en guatemala muchísima mucho más de la que nos podríamos imaginar esas cadenas mexicanas y pues hay mucho oficialismo también en los medios impresos digitales y de internet entonces eso también puede ser una desventaja si arevalo se pone titubeante como un boric o como los fernales en argentina y no sigue el ejemplo por eso yo insisto un poco con que esos gobiernos en general todo gobierno de izquierda que quiera salir adelante frente a los medios tiene que tener una política directa permanente consistente dura como el presidente lópez obrador así o sea sin más ni más con nombres y apellidos y diario estar respondiendo los ataques de la prensa porque si alguien dinamitó el proceso constituyente en chile fueron los medios chilenos y claro con la con la derecha políticamente hablando pero fueron los medios quienes sembraron el germen del odio del miedo a ciertos preceptos de la constitución y no tuvo boric ni su equipo ni la asamblea constituyente capacidad para responder a esos medios entonces creo que no debe perder de vista el nuevo gobierno de guatemala la fórmula que ganó él no debe subestimar a los medios tradicionales pero tampoco debe echar en saco roto no una política directa de comunicación sin duda y ya que me devolvías la bolita mi querido sac estaba revisando la lista angel esta lista que publica eeuu en la cual primero les retira la visa a funcionarios de alto nivel centroamericanos particularmente de guatemala de honduras del salvador y luego después si cree que hay que fincarles más cargos después de que les retira la visa pues les finca más cargos mira quienes están entre esta hubo en esta lista de angel de 2020 2023 en julio en el verano pasado bueno todavía estamos en el verano pero en el mes de julio pasado fueron 39 los funcionarios de centroamérica a los que eeuu pues les quitó la visa y los tienen la mira pero en el caso particularmente de guatemala está el juez freddy orellana al que se le conoce por encauzar procesos dice boys of america de persecución espurios contra fiscales y jueces independientes dice la mayoría exiliados en eeuu y otros países de hecho su oficina había dictado la cancelación del movimiento semilla que hoy acaba de ganar justamente lo lideraba el candidato anticorrupción bernardo arevalo y ello imposibilitaba su participación en la segunda vuelta presidencial bueno pues freddy orellana está en la lista negra en la lista angel de los eeuu luego edelmira monterroso la fiscal esta señora que vemos en pantalla que fue calificada como siniestra por operadores de justicia que tuvieron que huir de guatemala y que la consideran cercana a la jefa del ministerio público la controvertida consuelo porras también sancionada el año pasado por el gobierno de eeuu luego pusieron también al juez jimmy rodolfo bremer el juez décimo penal b conocido en el mundo periodístico de guatemala luego de que ordenara abrir una investigación contra los periodistas y columnistas del desaparecido diario investigativo el periódico este juez ventila uno de los casos penales contra el periodista jose rubén zamora condenado a seis años de prisión otros siete guatemaltecos además de los ya mencionados e incluidos en esta lista angel fueron edgar humberto navarro castro expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de guatemala yendri rocael reyes ex ministro del interior joviel acevedo actual líder del sindicato de trabajadores de la educación de guatemala así como melvin kigibix vega actual presidente del instituto nacional de electrificación omar barrio presidente de la junta directiva de la comisión nacional portuaria walter ramiro mazariegos rector de la universidad de san carlos y el ex juez lether castellanos rodas actual relator de guatemala contra la tortura son los que aparecen en esta lista angel les quitaron la visa y después eeuu decidirá si va más lejos contra todos estos está fuerte no y es un estigma que queda para el personaje no y de esto hablamos me parece sería hace como unos seis meses cuando hubo la última publicación actualizada de la lista se acuerda profe que hicimos en un viernes un análisis de ello mismo y claro eso es injerencia y eso es manipulación yo no digo que no sea positivo que los gobiernos del mundo colaboren en conjunto para luchar contra la corrupción pero todos los países tienen sistemas de jurisdicción sistemas judiciales sistemas de investigación que deben ser respetados y que deberían también ser fortalecidos bueno si por ejemplo un país no digamos cuál quiere apoyar que el sistema de derechos el sistema de legalidad en un país x funcione adecuadamente pues ayuden financiándolo ayudenlo con si quieren capacitación con tecnología con protección si lo quieren de cierta manera pero lo que hacen es ser jueces y villanos y también este los verdugos desde otra latitud del planeta desde otra situación geográfica con el objeto de mediatizar una persecución de algún tipo no cierto pero los verdaderos corruptos los verdaderos ladrones están en miami están en washington están en cualquier parte del mundo creo que hicimos un análisis también del expresidente de colombia que andaba paseando con su familia está bien está en su derecho si lo quiere llamar de esa manera pero hay algunos casos de corrupción en colombia en donde está involucrado por ejemplo el presidente de colombia el expresidente duque de colombia y que debería tener alguna especie de sigilo en una especie de espera para que no se vaya directamente y de manera rápida eeuu sin ningún problema y que esté tranquilo y pacífico no pero si fuera el pre ojo con lo que voy a decir con lo bueno que ha sido el presidente de méxico veamos si es que el presidente de méxico lo van a dejar tranquilo descansar así como le pasó a lula así como le pasó al dilma así como le pasó a correa así como le pasó a néstor kirchner que bueno se murió al final falleció y a muchos otros dirigentes o presidentes o líderes que han hecho algo por sus países al contrario los persiguen los mundializan los amenazan los amedran los amedrentan y sólo tienen espacios o nichos donde pueden recibir asilo político el caso de méxico es es trascendental dentro de nuestra región de mi país hay muchos exiliados que están refugiados en méxico y donde por ejemplo rafael correa puede llegar a encontrarse con esos compañeros de partido entonces ese tipo de condiciones por ejemplo en guatemala no se han dado ese sistema de derecho ese sistema de de bienestar social no se ha dado por eso es muy probable que las condiciones para que césar bernardo arevalo realmente y su y su binomio puedan trabajar y puedan lograr que existe un sistema de un sistema de bienestar de derechos que por fin en esa región se pacifique la situación crítica que vive la población con falta de derechos con falta de oportunidades con miseria cambie no creo yo que esa es la la verdad y una cosa interesantísimo gracias producción por lo que está haciendo en este momento la legitimidad que tiene el gobierno de del movimiento semilla con el 60 por ciento de votos realmente le da una fortaleza una estructura por lo menos desde el ejecutivo para que puedan gobernar y para que puedan hacer los cambios que se merecen algo parecido sólo lo he visto en el caso de méxico y en la segunda vez que correa ganó las elecciones en ecuador y ganó en primera vuelta ese porcentaje abrumador de un 60 por ciento de votos te da legitimidad te da fortaleza te da gobernabilidad y por lo menos uno o dos años para que la piensen bien los medios de comunicación hegemónicos medios de derecha los medios de la protocracia de banca de los militares etcétera para que no golpeen a este presidente porque sería golpearlo al pueblo entonces por el apoyo masivo que tiene este este candidato que podríamos decir es popular porque el pueblo lo quiere el pueblo el pueblo ha votado y la ha apoyado un 35 por ciento un 35 por ciento de la votación para la otra aspirante impide que exista el fantasma del fraude que haya la supuesta manipulación que decía sandra torres la noche anterior de que iba a haber fraude electoral porque ahí vemos cómo funciona la suciedad de la derecha no de que cuando les conviene es democracia cuando ellos ganan cuando ellos tienen el poder todo es perfecto todo es correcto desde la embajada no dicen nada pero cuando en cambio ellos pierden en ese momento no hay democracia hay manipulación se persigue a los periodistas como le dicen el presidente de méxico que no hay libertad de expresión que hay corrupción que el narcotráfico que las mafias etcétera 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 no entonces sigamos viendo público de sorprende de decir del profe paz de sorprendente films y de ya estoy bastante ya sabes pero ahora la madrugada que por favor sigamos este proceso porque yo creo que es 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 único el 60 por ciento de votación y que tendrá dos años de una especie de luna de miel en la que se puedan hacer los cambios pero ojalá los hagan rápido es un respiro una 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 bocanada de aire fresco para guatemala isaac querido con que nos despedimos con que última reflexión que no te haya preguntado y que digas es importante también agregarlo al análisis con que cerramos bueno yo eh con un comentario pues más histórico que que político del momento no pero que tiene que ver eh guatemala fue uno de los primeros países en donde se hizo este experimento y se desarrolló esta metodología golpista por parte de de políticos traidores de por supuesto la CIA las corporaciones la United Fruit Company y eso hay que tenerlo en cuenta porque ha influido en todo el lastre en los genocidios en los genocidios en el reparto desigual de la riqueza sobre todo de la tierra y que Arevalo pues se va a enfrentar a ese latrocino histórico que que tiene Guatemala por tanto no no va a ser un día un día de campo este comienzo pero como bien lo lo afirma Hugo y con la gráfica que se ve pues ahí está el apoyo está el apoyo popular o sea casi la mitad del electorado votó lo cual es muy importante porque también recordemos que también recordemos que a la derecha el caldo gordo se le hace cuando los malos gobiernos desincentivan más bien la participación política entonces esta este último punto que tocó Hugo es el creo que el más importante y y también que el propio pueblo sabe que hay apoyo entre ellos ¿no? o sea que salieron a votar que hubo que no se cumplieron los sí el 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 ambiente de de invalidez de las elecciones el ambiente de una derrota del movimiento semilla y que más bien se logró el triunfo pero pues habría que quedarnos con esa reflexión o que como sociedad siempre tenemos que trabajar y sobre todo para que se se den los primeros pasos hacia una verdadera forja de una política social distinta y eso pues va a estar un poco difícil pero Guatemala tiene las condiciones yo lo último que diría es que es una tiene gran potencial a mí me maravilló Guatemala cuando conocí es una yo creo que pues quitando un poco el lujo barato de Panamá bueno no es nada barato es muy caro por cierto pero es la ciudad creo que más que en lo particular sin que se ofendan otros países países es la más bonita como moderna es muy grande la ciudad de Guatemala tiene pues tiene toda una infraestructura que potencialmente puede seguir seguir creciendo y ahora a un ritmo de equidad social ¿no? que es lo que se requiere en las zonas que tiene Guatemala entonces esa sería mi última reflexión y muchísimas gracias Jesús por invitarme y ya hubo también por compartir este espacio no hombre mi querido Isaac gracias a ti por compartirnos estas reflexiones llenas de razón y de honestidad intelectual sigues con el canal Isaac de Paz González ¿por qué no invitas a la gente aprovechando el ride? sí por favor que se suscriban a mi canal sigo ya lo estoy reactivando y hago unas charlas más seguidas y estoy en YouTube Isaac de Paz González hay análisis jurídico sobre México y también algunos asuntos internacionales sobre cuestiones jurídicas en Latinoamérica ahí estoy muy ya muy activo de nuevo muchas gracias Jesús Isaac te vamos a necesitar muchísimo en el YouTube activo ahora que se acerca el proceso electoral porque también le sabes al derecho electoral así que no abandones a la gente porque opinadores hay un montón pero gente con opinión calificada como la tuya ahí hace falta que nos oriente claro que sí aquí a la orden fuerte abrazo mi querido Isaac Hugo ¿con qué cerramos? ¿con qué reflexión cerramos? lo que decía el profe de Paz tengo el dato de que el per cápita de Guatemala es 4.296 euros bueno eso es de una página europea pero tiene mucho potencial el pueblo guatemalteco para progresar para ser un país de desarrollo un pueblo de desarrollo en Centroamérica un país que puede demostrar fácilmente que se puede salir del subdesarrollo y que puede encontrar un bienestar para su población el pueblo ha votado, el pueblo ha decidido esperamos que los poderes internacionales puedan respetar y no meterse en esta nueva fase, en esta nueva etapa para el pueblo guatemalteco que se pueda permitir a este movimiento semilla y a sus representantes que están en el poder ahora que puedan cumplir su plan de gobierno que lo estuve leyendo en su momento sí hay muchas ofertas, hay mucha propuesta hay muchos que lo que faltó solamente era el cuándo porque también decían algo del cómo pero espero yo que realmente puedan cumplir y que no solamente sean cuatro años sino que si es un proceso de cambio y de desarrollo definitivamente pueda durar mucho tiempo porque como hemos visto aquí en análisis los procesos de cambio en democracia sin guerra, sin botas sobre los cuellos y las cabezas de los ciudadanos y ciudadanas son procesos de mediano plazo y son más bien factores de cambio cultural y eso es lo que espero yo de verdad que se pueda dar en Guatemala en esta oportunidad más allá de mi afinidad o de mi simpatía con estos candidatos y por todo lo que han pasado que realmente también ha sido un caso digno de estudio toda la crisis y toda la persecución que ellos han sufrido para poder ser los nuevos mandantes Muchas gracias mi querido Hugo ¿Por qué no invitas a la gente que se suscriban a Sorprendente Films? Muchas gracias profe seguimos trabajando con esfuerzo y sin comer a veces para poder darle al público lo que está ocurriendo en nuestro continente sobre todo recuerden que estamos haciendo análisis político se vienen las elecciones en Argentina y en octubre y vamos a prender las antenitas aquí desde tu profe de Rey para poder estar presentes en ese proceso y con Ecuador también que hemos estado apoyando aquí a medios de comunicación nacionales para poder entender qué es lo que está pasando en Ecuador porque se rompe en la cabeza aquí en el Ecuador porque no se entiende cómo es que la gente vota como vota gracias profe y gracias por seguirnos en Sorprendente Films y también en mi cuenta de Hugo Godoy en YouTube Muchísimas gracias a los dos amigos les mando un fuerte abrazo y estamos listos para analizar Ecuador, Argentina y lo que se viene Buenas noches, gracias Buenas noches y gracias también a ustedes mis queridos alumnos digitales por habernos acompañado como última reflexión que esto les sirva de aprendizaje a la derecha latinoamericana Jean Matei Jean Matei quiso lucirse frente a Estados Unidos Jean Matei le quiso decir al patrón a Washington que estaba con Ucrania que está con Israel que está con Marruecos que está con la Unión Europea quiso hacer supuesta política de altura mientras tanto decepcionaba a la población por lo tanto su legado se queda chato se queda huérfano se queda pues literalmente a la mitad porque la gente en Guatemala demostró que no quieren saber nada más de esa forma de hacer política a la que asocian pues hacia el exterior como muy agachona y hacia el interior como muy corrupta y muy selectiva generan estructuras de desigualdad mantienen privilegios para unos y prácticamente le quitan los derechos a los demás quiero agradecerle a Don Infame por el superchat que nos hace llegar muchísimas gracias yo les quiero mandar un saludo a todos los rincones del mundo desde donde nos están viendo a quienes nos ven de madrugada en su continente muchas gracias a quien se desveló con nosotros muchas gracias siempre pendiente de los análisis internacionales porque usted merece transparencia y honestidad intelectual si les gustó esta sesión les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta que compartan la transmisión que se suscriban al canal de tu profe de rey tu profe de rey 2.0 porque recuerden queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales no olviden nuestro canal tu profe de rey 2.0 no olviden que también aquí en la parte de abajo les dejamos nuestro canal de facebook en donde también estamos nuevamente creciendo con ese canal y les recordamos que en paypal en este link que está aquí abajo este de aquí ustedes pueden hacer clic y paypal nos da la ruta de cómo poder apoyar este espacio educativo por su atención gracias como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de rey muy buenas noches o buenos días abrazo fuerte gracias